Evangelio de hoy Miércoles 29 de diciembre de 2021 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 2 Versículos del 3 al 11 En esto sabemos que conocemos a Jesús En que guardamos sus mandamientos Quien dice Yo le conozco Y no guarda sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero quien guarda su palabra Ciertamente el amor de Dios Ha llegado en él a su plenitud En esto conocemos que estamos en él Quien dice que permanece en él Debe vivir como vivió él Queridos No os escribo un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que tenéis desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra que habéis escuchado Y sin embargo Os escribo un mandamiento nuevo Lo cual es verdadero en él Y en vosotros Pues las tinieblas pasan Y la luz verdadera brilla ya Quien dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está aún en las tinieblas Quien ama a su hermano Permanece en la luz Y no tropieza Pero quien aborrece a su hermano Está en las tinieblas Camina en las tinieblas No sabe a dónde va Porque las tinieblas Han cegado sus ojos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Alégrese el cielo Goce la tierra Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor Bendecid su nombre Alégrese el cielo Goce la tierra Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Alégrese el cielo Goce la tierra El Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor Están en su templo Alégrese el cielo Goce la tierra Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 2 Versículos Del 22 al 35 Cuando llegó el tiempo de la purificación Según la ley de Moisés Los padres de Jesús Lo llevaron a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito En la ley del Señor Todo primogénito varón Será consagrado al Señor Y para entregar la oblación Como dice la ley del Señor Un par de tórtolos O dos pichones Vivía entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso Que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo Del Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu Fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús Sus padres para cumplir con él Lo previsto por la ley Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados Por lo que se decía del niño Simeón los bendijo Diciendo a María Su madre Mira Este está puesto Para que muchos en Israel Caigan y se levanten Será como una bandera discutida Así quedará clara La actitud de muchos corazones Y a ti Una espada Te traspasará el alma Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Queremos tomar conciencia De tu presencia Y cercanía Junto a nosotros Señor Cambia nuestro corazón Frío de piedra Por un corazón Caliente de carne Que sepamos descubrirte Y ver tu amor En nuestros hermanos En un nuevo amanecer En la brisa suave En todo lo que nos rodea Que nos asombre tu amor Señor Ayúdanos a encontrarte En los demás Concédenos ser conscientes De tu presencia En nuestro corazón Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Simeón era recto y devoto Vino al templo Guiado por el Espíritu El Espíritu Le había revelado Que vería al Mesías Del Señor Antes de su muerte Era un hombre viejo Pero que miraba Hacia el futuro A una nueva era Reconoció a Jesús Como el Salvador Prometido De todas las naciones Simeón Tomó al niñito En sus brazos Y alabó a Dios Todos sus sueños Se habían cumplido Y como siervo Estaba contento De morir en paz Hoy Simeón Amados hermanitos Nos muestra Cómo acoger a Jesús Y agradecer a Dios Por el regalo De este niño Que nos van a hacer Estas navidades Su mensaje Sobre el futuro Y la gloria de Israel Es profético Oró para reconocer A Jesús Y hoy se nos dice Que oremos Para saber reconocerle Como nuestro Salvador Para poder acogerlo Más plenamente En nuestra vida Pues su nacimiento Es revelación de Dios Y promesa de gloria Simeón Reconoció a Jesús Como la luz Para la revelación De los gentiles Y para nosotros Hoy nosotros Amada comunidad A su vez Seremos la luz Para la revelación De todos aquellos Que aún no han aceptado A Jesús Como la luz De sus vidas Las lecturas De la escritura En los tiempos De navidad A menudo enfatizan Como la venida De Jesús Fue el punto final De todas las iniciativas Que Dios tuvo En favor del pueblo Que Él había elegido Y todavía se nos recuerda Que mucho de esto También aplicaba Al total del pueblo No judío Pero Muy importante En este evangelio Lo que se nos advierte Que no seamos Complacientes Esto es Que Jesús No se va a imponer Sobre nadie En esta navidad Siempre existirá La posibilidad De elegir De aceptarlo O rechazarlo Te invito Te invito a que lo aceptes Amados hermanos Porque Dios pasa Y no regresa Pidamos al Espíritu Santo Que nos ayude En nuestras elecciones Para que nos conduzca A nuestro verdadero destino Señor Que tu Santo Espíritu Descanse hoy en nosotros Como Simeón Que podamos reconocer Que has venido En la forma De un niño vulnerable A nacer En nuestro corazón En Simeón Vemos Señor También Que la esperanza Ha sido Extraordinariamente Premiada Los años de espera No lograron Mermar la fe De Simeón Su esperanza Y deseo Lo mantuvieron Vivo a las señales De Dios Listo para oírlo Cuando viniera Concédenos Señor Que podamos aprender De este magnífico Personaje Que nos presentas En el evangelio De hoy Ayúdanos a estar Preparados Para dar la bienvenida A lo inesperado Como lo hizo Simeón Para quien nunca Fue aburrida A la vida Su ancian edad No afectó Su esperanza Y apertura A la nueva fe Cuántas veces Nosotros nos sentimos Viejos Para cambiar Señor Gracias por presentarnos Este evangelio Y decirnos Que nunca es tarde Para recobrar la fe Y en el momento Preciso En que estás a punto De nacer En cada uno De nuestros corazones De nosotros Depende Señor Prepararte un pesebre Hermoso En el que podremos Cuidarte pequeñito Y desvalido Para que puedas Crecer en él Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias